Finalizó la cuarta semana del clausura con los equipos favoritos, haciéndose respetar en la grieta. Además, tuvimos el primer pentakill del torneo, así que quédate conmigo para descubrir al responsable, porque señoras y señores, ustedes saben, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Comenzamos con un duelo de media tabla entre Six Karma y Team Maze. Ambas escuadras necesitaban ganar para meterse en los primeros puestos. En la primera partida, los dos equipos estuvieron igualados en varias peleas del juego temprano. Sin embargo, One Flick encabezó el dominio de la Ola Verde, asegurando todos los dragones. La partida terminó decantándose en la pelea por el varón del minuto 23 y la cereza en el pastel llegaría cuatro minutos después con Snacker, quien alcanzó su primer pentakill de la temporada y el primero del clausura. En el juego dos, Six Karma sorprendió con una Kaisa para Cody en el medio, para así contar con doble tirador y aunque los naipes lograron algunas buenas peleas, no pudieron sacar ventaja durante esta etapa. Y el escalado terminó por jugarles en contra, siendo esto determinante para que el subcampeón de la apertura se llevara la victoria en 38 minutos. Pasemos ahora al plato principal de la jornada con Movistar R7 y Estral, protagonizando un partidazo donde solo uno se quedaría con el liderato. En el primer juego, ambos equipos no se guardaron nada y nos entregaron numerosos combates, donde la ventaja pasaba de un lado a otro y aunque las águilas parecían arrancar mejor, Movistar R7 nunca dejó de luchar. Un momento clave fue el varón del minuto 29 que el arco iris pudo terminar, pero a costa de la muerte de todos sus miembros, algo que parecía totalmente a favor de las águilas. Sin embargo, en el siguiente Nashor, esta vez sería Estral el perjudicado, viéndose superado por un cuadraquil deseo, con el cual Movistar R7 se llevó el primer set. En el juego 2, el campeón de la apertura tuvo un partido mucho más controlado, gracias al excelente trabajo de Odi con su Rek'Sai, con la cual castigó incontables veces a Leza en el carril central. Lions también brilló con su rel, siendo nuevamente clave para las iniciaciones del arco iris. Aún así, Estral se resistió a caer pronto, incluso logrando un varón en el minuto 32. Lamentablemente, esto no cambió las tornas y Movistar R7 acabó la serie en 39 minutos. En otros resultados, Infinity se recuperó de su dura caída la semana pasada contra las águilas, venciendo con mucha autoridad a All Knights, mientras que Isurus por fin pudo celebrar su primer triunfo del clausura, derrotando en el duelo marino a Leviathan. Pasemos entonces a la tabla de posiciones. Movistar R7 ocupa el primer lugar con 11 puntos, estando muy cerca a Infinity con 9, a la vez que tenemos a Six Karma y a Estral con 8. En el quinto lugar está T-Maze con 6 y Isurus con 3, y en el fondo se encuentran tanto All Knights como Leviathan todavía sin puntos. Pasemos a lo que se viene en la quinta semana del clausura. El juego más esperado de la semana lo tendremos el día martes con Movistar R7 e Infinity, primero y segundo actualmente. ¿Acaso habrá un nuevo líder o el arco iris seguirá brillando en lo más alto? En otros juegos, Leviathan y All Knights se enfrentan en un duelo clave por la primera victoria para ambos. Estral y Ace jugarán para no perderle vista a la tabla alta, mientras que Isurus buscará su segunda victoria contra un Six Karma en Racha. Y con esto concluimos el resumen de la semana 4 de la LLA. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau, nos vemos en la próxima.